Un relox Roflex, una cartera Gucci. Fírmale aquí, de recibido. Hasta nunca. Todas dicen lo mismo y todas vuelven. ¡Mamá! ¡Rocío! ¡Rocío, ya llegué, mi amor! ¿Dónde está? Se fue con Lalo. Ahora resulta que se voy siempre si quiere ser papá de Rocío. Ay, yo soy Dulce, la novia de Lalo. Pero esta Victoria se la quiero dedicar. ¡A mi hija hermosa, Rocío! Me abandonaste a los seis años y eso nunca te lo voy a perdonar. La verdad es que estoy tratando de probarles a ti y a mi hija que soy inocente. Y, Diosito, perdona a Rocío por decir todas esas cosas malas de su mamá. Amén. Amén. Necesito que Rocío me vea como algo más que una ex convicta. Me voy a volver luchadora para que Rocío me respete. ¡Con ustedes, novia negra! ¡Novia negra y las damas del horror! Y prepárate a pelear con uñas y dientes. Porque si no, la vamos a perder, Ángel. Lo único que quiero es recuperar el amor de mi hija. ¿Hay que luchar en ropa interior? No. No, yo me voy a dejar las calcetas, aunque sea.